¡Suscríbete al canal! Las Islas Galapagos son un patrimonio natural de la humanidad y uno de los destinos de turismo de naturaleza más famosos del mundo. Las Islas Galapagos son un patrimonio natural de la humanidad. Darwin y Wolf albergan la biomasa de tiburones más grande del planeta. El valor turístico de un tiburón en Galapagos a lo largo de su vida es de más de 5 millones de dólares. Si se pesca, sólo produce 200. Realmente maravilloso. Soraya.